Permite que los trabajos vayan más allá y se puedan conseguir cosas que anteriormente no se habían conseguido. La implantación del ordenador como herramienta de diseño, no como herramienta de reproducción o de visualización, sino realmente como una herramienta de trabajo y de diseño que nos puede ofrecer nuevas oportunidades y nuevas visiones de aspectos que ya históricamente ya se habían tratado, es un aspecto muy importante en mi trabajo. Eso significa que evidentemente tengo un conocimiento de las herramientas con las que trabajo y del ordenador. Me gusta siempre decir que el ordenador nos ofrece muchas posibilidades, pero no es que apretemos un botón y nos ofrezca la imagen, sino que hay un proceso de trabajo que no se ve, que está dentro del ordenador, que está muchas veces en el disco duro del ordenador y que es donde yo centro todo mi trabajo. Realmente no son listados como los programadores de ordenador, pero son listados o aspectos, parámetros que se van introduciendo en el disco.